Y ojo, hay novedades en el caso Monsalve, a la defensa de Monsalve está pidiendo levantar la prisión preventiva, está solicitando otra medida cautelar. Y ojo, hoy día en la mañana se supo que la abogada Horwitz dejó su defensa, se fue, ya no está más, eran tres abogados, quedan dos y el vocero es Dizzy. Está bien, Ketty, para saber si hay novedades de último momento a esta hora respecto al caso Monsalve. Agustín, bienvenido. Último minuto. ¿Cómo está Sepul y todos los que nos están viendo en sus casas? Hace un ratito nomás terminó esta audiencia de apelación a estas medidas cautelares que tiene el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Recordemos, se encuentra en prisión preventiva. A las nueve de la mañana en la novena sala de la Corte de Apelaciones, acá en el Palacio de Tribunales, llegaron los abogados de Manuel Monsalve. También la Fiscalía, representada por el fiscal Francisco Jacir. Y, por supuesto, la abogada querellante, la abogada de la denunciante, ¿no? Es María Elena Santibáñez. Para poder alegar, para poder dar a conocer sus argumentos en esta audiencia de apelación, donde la defensa intenta desacreditar el delito de la violación en todo esto, ¿no? En el caso de Manuel Monsalve. Y eso es lo que ha estado intentando hacer durante toda esta mañana. También hubo algunos argumentos por parte del propio Ministerio Público y también de la abogada María Elena Santibáñez. Concluyó esta audiencia de medidas cautelares a eso de las doce del día. Y va a seguir esta audiencia a las una de la tarde con la resolución de los magistrados. Revisemos, sí, algunas partes del argumento de esta defensa de Manuel Monsalve. El Tribunal de Garantía descartó categóricamente en la resolución todos los criterios de peligro para la seguridad de la víctima, para la seguridad de investigación. Y no dio ningún criterio de peligro de fuga o de escaparse de la acción de la justicia. Entonces, al final de cuentas, el único criterio de necesidad cautela que plantea el juzgado de garantía es anticipación de pena. Porque dice, como usted está formalizado por delitos tan graves, violación y abuso sexual con circunstancia de violación, entonces se espera una pena privativa de libertad muy alta. Señoría, eso es pura anticipación de pena. En todo lo más, señoría, el señor Monsalve no tiene ninguna posibilidad, como lo ha demostrado, de salir y fugarse el procedimiento. Por lo tanto, una medida de menor intensidad, como el arresto de su domiciliario total, resulta suficiente para los fines del procedimiento, sin perjuicio de otras que puedan acompañar justamente para recordar su comparecencia en los actos del procedimiento. Último minuto. Lo que ha tratado de hacer la defensa de Manuel Monsalve durante estas jornadas es intentar desacreditar el delito más gravoso, que es el delito de la violación, diciendo, por ejemplo, o echando por borda, tratando de hacerlo, los informes científicos, el informe sexológico, el informe de ADN, donde la defensa dice que no se establece ninguna presencia de algún material genético del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y al tratar de desacreditar el hecho de la violación, ahí intenta argumentar de que la medida cautelar que se necesita es un arresto domiciliario, ya que no habría un riesgo de fuga, no habría un riesgo tampoco para la seguridad de la investigación, ni un riesgo para la seguridad de la víctima. Y una defensa de Manuel Monsalve que en las últimas horas ha tenido noticia, porque sabemos que María Inés Horvitz, la que comandaba esta defensa, este equipo de defensores del ex subsecretario del Interior, renunció a su defensa. ¿Por qué habría sido? Bueno, se va a referir ella en un comunicado que va a dar a conocer ante los medios de prensa una vez que tengamos resolución de esto. A las una de la tarde van a dar una resolución los magistrados de la Corte de Apelaciones de si es que Manuel Monsalve seguirá o no en prisión preventiva. Revisemos, sí, declaraciones ahora de parte de la Fiscalía. Se dan todos los elementos del artículo 140 en su letra C. La pena, forma y circunstancias, número de delitos, y debemos de agregar una última acusación ilustrísima que no se ha expuesto en esta audiencia, pero también el 140 en la letra C llama a considerar la existencia de otras causas vigentes. La existencia de querellas presentadas en contra del imputado señor Manuel Monsalve relativas a hechos diferentes a los de connotación sexual debatidos en esta audiencia que dan cuenta, señor ilustrísima, de distintas imputaciones penales han hecho que se deba abrir una investigación a cargo de, en este caso, el señor fiscal Francisco Jacir Manterola, que se encuentra presente en la audiencia. Audiencia y causa, señor ilustrísima, que reúne, y habrá de reunir todas aquellas querellas en esta materia que es por, justamente, una causa y un criterio que debe ser evaluado, señor ilustrísima, al tiempo de considerar la necesidad cautelada. Eso es todo, señor presidente. Se solicita el rechazo del recurso de apelación de la defensa y mantener la misma presión preventiva. Bien, en noticia del momento se decía que a la una de la tarde iba a llegar el comunicado de la abogada, como bien lo marcaba Agustín, pero nosotros ya lo tenemos, tenemos el comunicado de la renuncia de la abogada Horwitz a este caso. Se los voy a leer. He decidido renunciar a la defensa de Manuel Monsalve, única y exclusivamente por disparidad de criterios estratégicos jurídicos dentro del equipo de defensa técnica. Esta no es una situación anormal, considerando que éramos tres abogados con prácticas profesionales separadas y con distinta orientación, por lo que esta decisión va en directo beneficio del defendido. Quiero dejar en claro que mi decisión no guarda ninguna relación con mi profunda convicción acerca de que los hechos imputados al señor Monsalve carecen de sustento probatorio en los antecedentes de la investigación conocidos hasta ahora, y que, debido a ello, Manuel Monsalve no es responsable penalmente de los delitos por los cuales fue formalizado. Mi postura era dar a conocer a la opinión pública los antecedentes que así lo evidenciaban, pues la actuación del Ministerio Público en esta causa, que impidió conocer oportunamente el contenido de la investigación a través de una detención y formalización sorpresivas, solo ha permitido tener una versión parcial e incompleta de los hechos. Era mi parecer que, ante una afectación brutal de la presunción de inocencia y la categórica condena de nuestro representado por parte de la opinión pública frente a antecedentes parciales filtrados de manera interesada, debía actuarse pronto y de modo muy activo. Pero, como señalé, estas diferencias son habituales entre abogados que nunca han trabajado antes de manera conjunta. Espero que, cuando se conozcan todas las evidencias, se pueda reparar, en alguna medida, el gravísimo daño que se ha ocasionado a mi ex representado. Reitero, he decidido reaccionar, renunciar a la defensa de Manuel Monsalve, única y exclusivamente por disparidad de criterios. El comunicado de la noticia del momento. Agustín, vuelvo contigo. Sí, bien, como lo relatas tú, Rodrigo Sepúlveda, más allá del comunicado, igualmente hay un trasfondo, ¿no?, en esta renuncia, o por lo menos lo que se ha trascendido un poco, es que María Inés Horvitz es bien amiga de Lupi Aguirre. ¿Quién es Lupi Aguirre? Ex jefa asesora jurídica del Ministerio del Interior, que su salida fue debido a los distintos antecedentes que se presentaron en la audiencia de formalización. Lupi Aguirre habría recomendado a Manuel Monsalve esta defensa, ¿no?, la defensa que ahora lo acompaña, la defensa de María Inés Horvitz, que ya renunció durante esta jornada, Lino Dizzi y también Cristian Arias. María Inés Horvitz es muy amiga de Lupi Aguirre, quien tuvo que dejar su cargo a raíz de toda esta polémica, a raíz de todo este escándalo en La Moneda. Bueno, ¿qué ha hecho la defensa de Manuel Monsalve, ya no acompañada por María Inés Horvitz, sino que solamente por Cristian Arias y Lino Dizzi, tratar de desacreditar, como te decía, este delito de violación para poder optar a un arresto domiciliario del ex subsecretario del Interior? La decisión la vamos a saber en los próximos minutos. ¿Cómo lo intentan desacreditar? Diciendo que no hay ninguna evidencia de que haya un acceso carnal por parte del ex subsecretario del Interior, que no se acuerdan tanto la denunciante como el denunciado de lo que ocurrió aquella noche del 22 de septiembre, que hay videos que los muestran de la mano, que también se escudan en los dichos del taxista, ¿no?, donde dice que el taxista dijo que parecían los dos que eran una pareja, los dichos del recepcionista del hotel, donde dice que nunca se veían bajo los efectos del alcohol. En eso se ha escudado la defensa de Manuel Monsalve para poder apelar a un arresto domiciliario. Ahora, ¿hay consentimiento o no? Bueno, algo así respondió la abogada de la denunciante. Escuchemos. Nos parece que están completamente acreditados los elementos que permiten estimar que en este caso el señor Monsalve actuó con conocimiento y voluntad de la situación en que se encontraba la víctima. Y esto es bien relevante, su señoría, porque lo que se trata de acreditar acá es que esta persona estaba en esta situación, lo que hace inviable hablar de consentimiento. Hay un déficit de la posibilidad de consentir. Lo que se quiere por parte del legislador es que las relaciones sexuales y las interacciones sexuales se realicen en ambientes libres, en que las personas puedan manifestar su consentimiento. Lo que nos ha señalado la defensa acá me parece incluso un presupuesto bastante peligroso en este sentido al indicar que el silencio es presunción de consentimiento, porque eso es lo que nos está diciendo, que ella nunca habría señalado que no quería estar con el señor Monsalve, lo que por lo demás se desvirtúa con los antecedentes que he señalado. Último minuto. Bueno, ahí está claro entonces al argumento de la abogada, de la denunciante, en todos estos alegatos, este debate que se dio sobre si es que había consentimiento o no durante esos hechos que ocurrieron el día 22 de septiembre y también los hechos anteriores del día 1 de septiembre, donde la fiscalía en su momento dijo que había un abuso sexual por sorpresa. Bueno, sobre todo esto, la resolución la vamos a tener ya pasada a las 1 de la tarde, acá en la novena sala de la Corte de Apelaciones, y hoy vamos a saber si es que el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, queda, sigue con prisión preventiva o queda con un arresto domiciliario, así que estamos atentos sobre eso. Bueno, te propongo entonces a las 1 de la tarde salimos en vivo con eso. Un abrazo grande, Agustín. Gracias por todo, italiano.